Bienvenidos al canal del Tio Chito y en este nuestro video número 204 vamos a hacer una cacería de muñalocos para encontrar los Squishmallows navideños, así es que iniciamos, ¡vamos! Bien, arrancamos con esta garra, vean aquí, ya vi un aguacatito, este se ve que está como que facilito de agarrar, espero que así sea, le agarramos, ¡andale pues! Yo, ¡uy ya! Ya está esto muy bien, ya, ¡ay canijo! Bueno, siento que ya se acomodó, no está tan enterrado ni nada, vámonos a una segunda oportunidad, yo quiero hacer guacamole de Squishmallow en mi casa, ¡ay, ay, ay! No, hombre, ya se fue como que muy a la cabeza, no, nada más ahí como que le hizo piojito, ¡vámonos! Tercera oportunidad, espero que sí, ¡ay canijo! ¡ay, ay, ay! Ahí está, no te caigas, no te caigas, lo bueno que está cerca de la zona de Gane, y ahí estamos, tenemos este primero que es un aguacatito. Vámonos ahora a este segundo, estoy aquí escaneando la zona, vean ese como este mapachito, por ahí no sé qué más hay, pero, pero, ya encontré este gatito, ¡ay, iren, ya! Se movió poquitín, pero siento que, claro que se puede. Vámonos a una segunda oportunidad, ya le estoy midiendo de nueva cuenta, vamos a ver, se ve lindo, ¿eh? No, hombre, los gatitos. Ay, 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 bueno, no me emocioné tanto porque sí, la verdad, estaba como que no muy bien sujeto. Vámonos a esta tercera opportunity, a ver qué tal. Y ahí está, ahí estás, gato, no te caiga. Ay, se fue de lado. Bueno, está acostadito, entonces siento que hay como más área para poder, este, agarrarlo, ¿no? Ay, vean cómo le mido yo, ahí estamos, ahí está, ahí está, ahí está, gato. ¡Uy! Oigan, es que les digo que el coletazo que se da cuando sube es el que los tira, pero aquí está. Eso que ni qué, tenemos el segundo Squishmallow, que es este gatito. Vámonos a otra máquina, aquí está, aquí hay varios, ¿eh? Vean, otro aguacatito y vean la sorpresa, la sorpresa que fue a la primeritita de cambio, amigos, ahí te voy, tíralo, eso. Oigan, no me había ocurrido que saliera así rápido, ¿eh? Pero pues tuve suerte, ya tengo otro aguacate. Vámonos al que sigue. Y pues ahí veo un pingüinito, este, también los genéricos me gustan, ¿eh? Pero este ya será en otro video. Vamos a ver, yo no sé qué estoy haciendo ahí, ah, sí, ya, es que le estoy midiendo. Esa que es como la galletita, ¿no? A ver, galletita, ¡uy! No, no, cállate tu boca, que a la primera. Híjole, qué suerte, ¿eh? Aquí la tengo, vean, yo digo que es una galletita. ¡Ay, salió rápido! Vámonos, otra oportunidad, pues ya que estamos en esta máquina bien buena. Vamos a ver ese perrito. Ah, no, ese pingüinín. El pingüinín es el que le estoy midiendo. Ahí va. ¡Ay! ¡Oh, por Dios, no! ¡Y! ¡Dios santo! El milagro navideño se está dando porque también salió rapidito. A la primera también, ¿eh? ¡Y! ¡Ay, Dios! Bueno, de otros que me han salido, este, a más oportunidades, estos a las primerititas, nada mal. Pues vámonos a otra maquinita. Aquí estoy, ya en otro día. Ahí está, midiéndole, como no. Ya ven que luego yo también me voy a los que están pegados al vidrio. Y ahí está. Vean, yo no sé por qué me complico, ¿verdad? Pero ahí va, ahí va, ahí va. ¡No te coigas! ¡Ay, se nos fue! No puede ser. Pero bueno, vamos, segunda oportunidad. Vamos empezando. Y ya ven que cuando uno empieza, todavía trae como ganas. Ahí vamos. Esta, no, es que yo le mido bien, ¿eh? ¡Ah, híjole! No, este siento que está más como... ¡Ah, no, no! ¡Ay! Bueno, ya se movió un poquito. Siento que está más acomodadín. ¿Cómo no? Tercera oportunidad del mapachito. Ahí estamos, mapachito. ¡Ay, no! Con el pingüino, Satoru. ¡Ay, otra vez enterró esta cosa! Bueno, vámonos. Siguiente oportunidad. Es que luego cuando se entierran es donde está el problema, ¿no? Pero ahí voy yo de terco, de necio. Me dicen que no, pero ahí voy. ¿Por qué? Porque quiero el Squishmallow. Vamos a ver qué tal. No, hombre. Ahí ya rezándole al Ave María que me dé puntería. Y... ¡Uy! Está gordito, ¿eh? ¡Eso! Miren. Hasta le festejo. Muy bien. Entonces aquí tenemos el siguiente mapachín. ¡Ay, qué lindo! Y vean este. Este sí está bien cerquita del área de Gane. Que ni qué. Que ni qué. Entonces hay que echarle los cinco pesitos. Nada más el problema luego es que la garra se va o se atora en el área de Gane justamente, ¿verdad? Valga la redundancia. Y ahí está. Eso es lo que les digo que puede pasar. ¡Ay, qué veras! Pero vamos a darle otra oportunidad. Aparte les digo, está cerca. Y ya lo moví. Ya lo alejé un poquitín. ¿No? Ahí está. Miren. Segunda oportunidad. Vamos a ver si ese pingüinin... Yo veo que sí es un pingüino. A ver si se puede. Ahí está. ¡Ay! Nos estorbaba el Hello Kitty genérico. Pero ahí está. ¡Ay! Oigan, si no hubiera estado cerca, créanme que no me lo gano, ¿eh? Ahí está. Tenemos un pingüinito. Pues bien, sobrinos. Llegó el momento de ver los Squish Mellows que sacamos en nuestra cacería. E iniciamos con este pingüinito. Vean lo que lindo. Tiene aquí su bufanda. Con estos detalles que este es como un copo de nieve, ¿verdad? Y qué tal la parte de atrás. Sus etiquetas. Y se llama Luna. Y efectivamente dice un pingüino con bufanda. Aquí está la pequeña Luna. Vamos a este que no tengo idea que sea. Una frijolita. Hay una frijolita y tiene frijolito porque... Porque vean, está tapadita. Se llama Gina. Y dice que... Ah, es un gingerbread with red bow. O sea, un pan de jengibre. Con su moñito rojo. Ándale, pues. Bueno, yo digo que es un frijolito. Mejor. Pero bueno, pues aquí está el gingerbread. Qué linda Gina. Que tú Gina, Gina. Ahora vamos a este que está muy tierno. Aquí está con su bufandita de la galletita. Vean, el muñeco de jengibre. Acá otras galletitas. Y trae su colita. Y se llama Rocky. Y este es un raccoon with scarf. Entonces, sí, este sí es un apache. Un apache con su bufanda. Así como Rocket Raccoon. Este se llama raccoon. Es Rocky. Oye, ese es el Rocky Raccoon. ¿En quién se habrán inspirado, verdad? Para hacer este Rocky Raccoon. Oigan, a mucha gente le gustan los gatitos. Este que me salió sí está bien chonchito. Porque yo he visto otros que sí están medio flaquitos. Como que no le pusieron mucho rellenín. Pero bueno, este se llama Cam. Y dice que es un cat with Christmas sweater. Ah, es un suéter de la Navidad. Del gatito Cam. Y cerramos. Vean, nos salieron. Bueno, logramos sacar dos aguacachitos. Dos aguacatones. Y se llama Austin. Y aquí lo tenemos. Dice Avocado with Oshonka. Así se ha de llamar este gorrito, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia. Oshonka, Uzunka. ¿Quién sabe? Pero se ve, miren. Peluchiro, peluchiro por acá. ¿Qué tal aquí? Este diseñito. Aquí esto no se mueve. Se hubiera movido como esto. Pero pues aquí está el aguacatito. Pero ya dispuesto a no pasar frío este invierno y esta Navidad. Muchas gracias por habernos acompañado y haber visto este video. Y como siempre, les vamos a agradecer mucho que nos regalen un like, que se suscriban a este canal, que compartan este video. Y pues bueno, así cerramos nuestros especiales navideños de este 2022. Y les agradecemos, ¿verdad? Por este año. Gracias y seguiremos cazando y seguiremos buscando Squishmallows, Muñelocos y demás. Bye. Bye.